Fíjense qué emoción recordar aquí a un Andrés Manuel López Obrador cuando fue delegado del Instituto Nacional Indigenista por allá de 1977 a 1982 y que precisamente veníamos juntos de hacer una campaña política para senador de la República él acompañando a Carlos Pellicer Cámara que tanto defendió a los indígenas y yo acompañando al empresario político David Gustavo Gutiérrez Ruiz éramos sus ayudantes pero después de esta campaña que fue en 1976 Andrés Manuel tuvo esta responsabilidad en el gobierno del ingeniero Leandro Rovirosa Guade un gran gobernador pero aquí está un pensamiento de él pero sobre todo está la obra de este Instituto Nacional Indigenista en donde se fundó la Radio Chontal por ejemplo, se hicieron los camellones chontales, ese programa de vivienda tan ambicioso para reivindicar a las comunidades indígenas. Ahora mucha gente se explica por qué Andrés Manuel está en contra de la discriminación, por qué está en favor de las comunidades originarias indígenas de todo el país Este es el orgullo que yo siento, haberlo acompañado desde ese momento, tener la misma ideología y que no nos acusen de rateros López Obrador ganó abriendo conciencias, hablando con la verdad, caminando con la gente y visitándole donde están sus problemas pero que están las grandes soluciones de la sabiduría del pueblo tabasqueño y del pueblo mexicano Así que viva Morena, viva López Obrador y que viva, viva México ¡Mira! ¡Tú conoces a Cantón! ¡Sí! ¡Trabajando días!